Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana es una pregunta que lleva por título ¿Me falta sabiduría? El verso de oración hoy lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y también en el espíritu. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Señor Jesús. Más amén. Más hablamos. Sí, hablamos sabiduría. Sabiduría de Dios en misterio. Señor Jesús. Le alabamos en este día. Le bendecimos. Le damos gracias. Porque una vez más podemos oír su palabra. Señor, reconocemos que muchas cosas todavía no entendemos son un misterio para nosotros. Es por eso que estamos aquí, buscándole un día más, rogando y pidiendo que usted nos socorra y nos ayude en todas nuestras dificultades, en todos nuestros sufrimientos y dolencias. Señor, no solo del cuerpo, sino también del alma. Usted conoce todo de nosotros. Por eso oramos. Oramos por sabiduría. Pedimos sabiduría. Denos sabiduría en este día para saber cómo enfrentar todos los días. Gracias, Señor, porque esta sabiduría la encontramos en su palabra santa. Alabado sea su nombre. Amén. Hoy presentamos, Debemos buscar la sabiduría. Ayer vimos que necesitamos pedir sabiduría para discernir todas las cosas, porque esta sabiduría es necesaria para nuestro vivir práctico en el tiempo del fin, ya que nosotros estamos enfrentando tantas situaciones todos los días. Debemos tener ese sentir de que realmente necesitamos de sabiduría. Señor, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué es lo que debo hacer? Así usted siente que tiene que tener mucha sabiduría, ¿no es cierto? Hay una conexión con las pruebas y con la necesidad de sabiduría. Por eso, Santiago dice que tenemos que pedir al Señor. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ruegue a Dios, el cual da a todos abundantemente, con grande alegría. Cuando entramos en la prueba de la que hablamos ayer, eso es un test de prueba. Usted no sabe el motivo de esa prueba. Puede tener dos opciones, todas positivas. Una de ellas es que Dios te da esa prueba para que puedas superar ese test por la fe, para que puedas superar la prueba, pero con fe, midiendo tu fe, haciendo que tu fe crezca. Para eso, el Señor te va a llevar a que tú seas un vencedor, una vencedora. Esa es una experiencia. Otro tipo de experiencia es que en medio de la prueba, Dios quiere que tú perseveres por fe. Y el Señor no proporciona una solución, sino que te deja que pases por ella como si fuera un cocinar al fuego lento. Entonces, tenemos dos maneras. Una es que la prueba viene para probar tu fe. Y la otra es porque Dios quiere aumentar esa fe. Alabado sea el Señor, Dios quiere que perseveremos por la fe. Hermanos, son experiencias diferentes. No sabemos qué sucede y es por eso que necesitamos de sabiduría. Por lo tanto, en oración, en comunión con el Señor, nos damos cuenta que estamos percibiendo las cosas. Cuando pasamos a través de las pruebas, es el mejor momento para que busquemos sabiduría frente a las dificultades. Ahora también, y justo cuando la prueba llega, es que te das cuenta que necesitas mucho más de sabiduría que del conocimiento. El conocimiento simplemente a menudo no resuelve las cosas, pero si tienes sabiduría, eso sí te ayudará a resolver todo. No estamos diciendo que no necesitamos conocimiento. El conocimiento es una información cruda. En cambio, la sabiduría se trata de saber utilizar este conocimiento en el momento y en el lugar adecuado. Si miramos para la vida del Señor Jesús, el vivir registrado en los evangelios, verás que el Señor es la sabiduría misma, ¿no es verdad? Hay situaciones que surgen y parece que salieron de la nada y no le encontramos salida. Pero, veamos al Señor Jesús en los evangelios. ¿Recuerdan esa pregunta sobre si debería el Señor pagar o no pagar impuestos? Ah, dicen algunos que debería pagar. Otros dicen si paga el impuesto, es que está a favor del imperio romano. Y si no paga, estaría predicando la rebelión contra el gobierno. ¿Qué dijo el Señor? ¿Recuerdan? Eso está en el evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 20 al 21. Entonces se le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué sabiduría es la sabiduría de nuestro Señor? Listo, con esta respuesta el Señor cierra la boca a todos. ¿Qué es esto? Eso es sabiduría. ¿Entienden, queridos hermanos? Ahora díganme, ¿no quiere usted tener esta sabiduría? Yo quiero. Yo sé que también usted quiere, cuando lee estos pasajes de las Escrituras, usted queda con ese sentimiento. Yo también quiero tener esta sabiduría. Eso es un sentimiento que el Señor nos coloca cada uno de nosotros. Y saben, queridos hermanos, queridas hermanas, que si queremos, tendremos tal sabiduría en nosotros. La palabra de Dios dice, que es para que nosotros pidamos, y Dios nos da sin restricción. Esta es una promesa que está en la palabra de Dios. Entonces Dios está obligado a cumplir. Este es el momento, sí, el momento de pedirle a Dios por sabiduría. Él dijo, que si tú pides, Él te da. Cuando tú das algo voluntariamente, ¿tú no quedas feliz? Tú has dado de ti voluntariamente, y cuando alguien recibe, ¿no queda usted feliz? Pues el Señor también queda feliz. Cuando tú pides, y Él te da sabiduría. Entonces, pidamos, pidamos, Señor, dame sabiduría, dame, dame sabiduría. Uno de los lugares donde Dios nos da la sabiduría, es por medio de su palabra. Este es uno de los caminos para recibirla. Dios nos da sabiduría a través de sus palabras. Es a través de la Biblia. Señor, dame sabiduría. Y Él le dice, pues, lee la Biblia, y ganarás sabiduría. En primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, dice, Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. Aquí Pablo muestra que lo que estaba diciendo era sabiduría de Dios. Entonces, también muestra que la palabra de Dios nos da la sabiduría de Dios. En Proverbios, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice, Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Señor Jesús, la Biblia nos dice que tenemos que ir a Dios y pedirle a Dios por sabiduría. Que todos podamos darnos cuenta, queridos hermanos, que es lo que el Señor nos está hablando hoy. Oramos y clamamos que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para comprender todas las cosas, para comprender sus palabras, y aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es corto, y también aprovechando el tiempo, haciendo su voluntad agradable y perfecta. Que todos tengan un día lleno de sabiduría, un día lleno de alegría, y un día también colmado de muchas bendiciones. Amén. Amén.